Yemina, vos sos educadora inicial, trabajás en Las Piedras. En las Piedras, en colegio en Las Piedras, sí. ¿Y qué horario haces? De 8 a 5. De 8 a 12 tengo los niños de 2 y 3 años, y en la tarde de 1 a 5, con nivel 5. ¿Y cómo te llevas con los niños? Ah, bien de bien. ¿Sí? Sí, le muestro fotos jugando al fútbol y después, sí, después quedan Peñarol. Miran a mí y piensan en Peñarol. Ah, ya es tendencioso de alguna manera. Sí, sí, ya sabes. Ya las vas a... Mirá, ahí hay una buena foto de... Sí, ahí estamos en un acto del 19 de junio. Ajá. No sé qué año habrá sido eso. Pero sí, este... Sí, son re lindas las niñas. Y tenés mucho tiempo dedicado, ¿no? Porque estás hablando de un horario prolongado, de niños de una franja que va de los 2 a los 5. Demandantes de energía. Y también eso, ¿no? Que requieren mucha atención, mucho tacto, mucha dedicación. Sí, este... Entro a las 8, sí. Salgo a las 5 y después de ahí vamos a... Voy a... Por suerte, papá me presta el auto para poder entrenar. Entrenamos allá y la verdad que sí. A veces llego a trabajar y tengo... Tengo que salir 6 y 20, más o menos. Para poder llegar. Sí, llego 5 y 20 o trato de merendar en el trabajo para después llegar y dormir una siesta porque la verdad que la necesito. Y lo que es la obra silenciosa de papá sosteniendo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Apoya muchísimo en eso. No. No.